Música 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 Ya llegó, en el parque va a yucacero, a mi grado estará, esta es la vaca loca, algo diferente, no igual si miren, a ver cancha, a ver cancha, es algo diferente, lo que hacemos aquí dice yo, vaca loca, bien esa vaca ochentera, bien, hecha un volador, hecha un volador, hecha un volador, hecha un volador, hecha un volador. Hay la pobrecita, la pobreza, la serenidad, no está, qué bonito tocar la banda, el vino la ciudad, allá vienen los bailadores, el circo ya llegó, en el parque va a yucacero, alegrando estar. ¡Qué lindo! ¡Con lo nuestro! Llego de la Santa Misa, el río tendrá no está, se reparten las castilas, cantando bailando, a la miel de la vaca loca, el vino quemado, se prendió, se prendió el castillo, rellenando estar, qué bonito elevar los globos, aplastando estar, todo el mundo baila alegre, el vino la ciudad. A ver el barrio, el próximo año, sea mucho mejor que esto señor, hay que vivir algo, de divertido igual que ahora, y que vivan los friotes, vivan los friotes, vivan los friotes, con la carita, y el señor Mauricio Viri, que les ama, que el barrio me da la patadita de la buena suerte en el próximo año, otra vez. ¡Así! Voladores y camaretas, reventando están, qué bonito es cada banda, que limón la ciudad, ayer vienen los bailadores, el circo ya llegó, en el parque va a yucacero, alegrando estar. ¡Y que viva la fiesta! Voladores y camaretas, reventando están, qué bonito elevar los globos, aplastando están, todo el mundo baila alegre, el vino la ciudad. ¡Ahora sí, la vaca se puso brava y comienza a gloriar a toditos! ¡Esa vaca se puso brava! ¡Esa vaca se puso brava! ¡Diosito, cuídame, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y la palma arriba! ¡Y la palma arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y la palma arriba! ¡Ay démonido! ¡Llene y llega la joya! ¡Ahora sí vengan a bailar! ¡Acérquense más! ¡Acérquense más! ¡Gracias! A ver Y me levanta Gracias a los fishermen ¡Es mamíaktia y mi casa! Y me levanta Y me levanta ¡Gracias! ¡Qué linda la fiesta, Dios mío! En Santo Domingo, de los Coronados En Santo Domingo, de los Coronados De los Paraíso, de los ecuatorianos De los Paraíso, de los ecuatorianos Aracay, allá voy a vivir con mi amor Aracay, allá voy a vivir con mi amor ¡Gracias! En 10 años, la vemos nuevamente ¡A ver! ¡Señores que bailan! ¡Están rando la rara! Con viejo ecuatoriano, para los ecuatorianos Con viejo ecuatoriano, para los ecuatorianos Aracay, allá voy a vivir con mi amor Aracay, allá voy a vivir con mi amor ¡Señor Mauricio, voy a estar con Chinoa! Creo que ahí es la pata de oro ¡Gallari! La gente solo ya no viene más acá Creo que hay oro ya Venga, se mata acá, venga, mata acá Baila, bailadera Hay nueve en la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Baila, bailadera Hay nueve en la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Con su ambiente me vas a matar Con su ambiente me voy a morir Con su ambiente me vas a matar Con su ambiente me voy a morir ¡Ai, ai, ai! ¡Esa! ¡Esa! ¡Baila de mitad, baila! ¡Baila de mitad, baila! ¡Esa! ¡Baila, bailadera Hay nueve en la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Baila, bailadera Hay nueve en la cintura Que a mí me da locura ¡Esa se llama el detecta! ¡Toolera! Yo quiero preguntar, ¿en dónde están los mazalés? Pero véngase más acá, parece que lloro ya. Véngase más acá, venga más acá, sin miedo, sin miedo. Yo sé que me dicen el ojo del tigre, pero no voy a. No voy a. ¡Vame, salvo, huir de Diosos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Aquí viene! ¡Y este! ¡Otro panas son el para casco! A ver, dale, dale, dale Sincer el beso de despedida, sincer el abrazo de tus labios Sincer el beso de despedida, sincer el abrazo de tus labios Me hubieras dicho, corazón, tú sabes que hablando se quiere Tú sabes que más, te digo que hablando se quiere Me hubieras dicho, corazón, que si esta hora estuvieras Me hubieras dicho, para derrocar Me hubieras dicho, corazón, que si no estuvieras Con este oportunista ¡A ver! Bueno, 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 aquí llego yo a más Tratado de los hombres, sin saco a nada Dime, fui callada, en las piernas llamadas Es igual de silencio, un cuerpo unitario Es el olvidarte de un plato de otro Pero tú no salió ¡A ver! Bienvenido a la organización Con los años de ven Pero eso son las reglas Si eres soltera Cada vez no más Si eres casado ¡Una sola vez! Escucharás Buena con dolor Amorcito mío Corazón ajeno El sol y la luna Fueron los testigos De nuestros amores Amorcito Que de un momento Todo así ¿Dónde están los devotos del Señor Cristo del Consuelo? Arriba la mano los devotos del Cristo del Consuelo Si no está la mano, no les va a bendecir Arriba la mano los devotos del Cristo del Consuelo Para ti, mi hija, que alzaste la mano Dos mujeres de este año Para ti, mi hija, que alzaste la mano Se va a venir un sugar daddy para ti Adiós ¡¿Dónde están los bolliciosos?! ¡A ver! El reyón que dice aquí viene el obvio Otra puño se crece Para ti, mi hija, que alzaste la mano ¡Ah, no quiero! ¡Qué bien cuando llego a hacer bailar! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Baila la coprita! Así como el disc, no te dejes ni llorar Como el disc, no te dejes ni llorar ¡A ver! Como el disc, no te dejes ni llorar Como el disc, no te dejes ni llorar Y para que la persona que tiene más de 35 años Ya sacaron la mano, va a haber un colágeno este año Si me vas botando, yo te olvidaré 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 En otros lugares también te quiero Y si tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares también te quiero Si me vas botando, yo te olvidaré ¿Quién escucha la mano? ¿Quién escucha Radio Canela? ¿Quién escucha Radio Canela? ¿Quién? 107.3 ¿Quién escucha al mediodía la mejor chicha? ¿Quién escucha en las mañanas, arriba la mano? Y en las tardes también ¿Dónde está la gente que le gusta la música de mi estimado Mauricio Viri? ¡Vamos a gritar bien fuerte! ¡Que viva Mauricio Viri! ¡No los escucho! ¡Que viva Mauricio Viri! Y ahora, ¡que viva el animador! ¡Así lo bailamos bien, mamí! ¡Ah! ¡Me están pidiendo divorcios! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Y a los que trabajen con Chepes! ¡Arriba la mano a los que trabajan con Chepes! ¡Muy bien! ¡No seas más lindo oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo escucho su nombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riciendo el amor en fin de mí! ¡Y desde aquel Rouge! ¡Me aclata me de tristeza! ¡Reigiendo el amor en fin de mí! ¡Pero sí te diré que como yo te amaba enni! ¡Que cuándo entrarás? ¡Hoy me tocó sufrir las armaduras! ¡Pero mañana será el ego amanecer! Hoy me toco sufrir las amarguras, pero mañana será un buen suavanecer. Y divorcio, papito, divorcio, carriera, pero que es la brota. ¡Saludo, palmiquín de gorra y palmiquín de rojo! Y la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba. Y yo quiero preguntar, ¿en dónde están los choleros y choleras arriba la mano? Yo me incluyo, soy cholero, todo corazón, todo pulmón. Va a cantar igual conmigo esta canción, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Si tengo muchos amores, ¡Más duro! Si tengo muchos amores, ¡A ver! Aunque se llame cholero, ¡A toritas! De nuevo, aunque se llame cholero, ¡A toritas! ¡Dónde están los choleros! ¡Eh, eh, 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 eh. Y la palma arriba, ¡ah! 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 Así se baila, así se toca, así se canta, ¡Tú me mario! Lo dije, choleros, no chongueros. ¡Tú me mario! ¡Ah! ¡Ah! Si tengo muchos amores, ¡Déjenme vivir la vida! ¡Ah! Si tengo muchos amores, ¡Déjenme vivir la vida! ¡Ah! Conóceme, mi hijita, conóceme. ¡A ver! Yo las quiero, aunque me llame choquero, ¡A toritas yo las quiero! ¡No sirvo! ¡No sirvo para casarlo, ¡Déjenme vivir la vida! ¡No sirvo para casarlo, ¡Déjenme vivir la vida! ¡No sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo. ¡Conóceme, mi hijita, conóceme! Conóceme, mi hijita, 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 conóceme, ¡Y no voy a llorar por ti! ¡Ya no voy a llorar por ti! ¡Ya no voy a llorar por ti! ¡Ale! ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡Ale! No creas que ¿por qué no estás? ¡No sé si hay que llorar por ti! ¡Ya no he sufrido por ti! ¡Ahora tengo que olvidar! ¡Por qué tengo que ser así! ¡Ahora ya no estás aquí! ¡Fuiste mi primer amor! ¡Ahora tengo que olvidar! ¡Ya ese coro como dice todo el mundo! ¡Cantamos! ¡No voy a llorar! ¡De nuevo! ¡No! ¡No voy a sufrir! ¡No! ¡No quiero pensar! ¡Que un día fuiste mía! ¡Y ya no nos verás jamás! ... Como que si no hay actriz o no baila la gente, nada, nada, hay que bailar, porque bailas el señor. Habla cabeza de otro cuerpo. Habla cabeza de otro cuerpo. A ver, mujeres. Perdóname mujer, perdóname Fue solo un palito Fue solo una vez, perdóname A pesar de todo, a pesar de todo Perdóname mujer, no sé lo que hice Fue solo una canita al aire Perdóname, te lo sufrí Pero no te la... Pero no te la... Pero mi pobre, a pesar de todo A pesar de todo, a pesar de todo Que viva Cristo de Consuelo Descansa No se irá No tiraste